¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Bueno, ya sabéis, la primavera está aquí con ella todas las flores y como yo soy una enamorada de ellas, no he podido resistirme a hacer mi bisutería basada en esta bonita estación. Así que mirad qué bonito lo que he conseguido hacer con ayuda de la resina de Resin Pro y unos poquitos alambres. Es una pasada, no me digáis que no. El procedimiento para hacerlos es súper fácil, necesitas un trocito de alambre de la medida que creas tú que necesitas para hacerlo los grandes que te gusten. En mi caso serán como unos 12 centímetros, tienes que enrollarlos alrededor de algo cilíndrico, yo he elegido este bote porque tiene la medida perfecta, pero no lo vas a enrollar todo, vas a dejar una especie de forma de gota. Mira, ahora vas a doblar uno de esos laditos, así, hacia arriba y el otro hacia un lado. Te va a quedar algo así. Y ahora ese ladito que doblamos hacia un lado vas a enrollarlo alrededor del otro. Con un par de vueltas te va a servir. Por cierto, como siempre yo estoy utilizando latón. Ahora, mira, yo he utilizado una aguja de estas de punto de 9 milímetros para hacer los pétalos. Tienes que coger un trocito más pequeño de un alambre más fino e igualmente vas a hacer una especie de gotita. Ahora sujetando muy bien por esa intersección vas a hacer una dobleza ahí en el centro, como si fuese un pétalo. Mira, el movimiento para hacer esta doblez es algo así. Vale, es girar ese alicate. Tienes que cortar los excesos pero procurando que te queden uno junto al otro, que no te quede pues ningún huequecillo ahí abajo. Por otro lado, con un alambre todavía más fino le vas a meter una bolita del mismo color que el alambre o si quieres puedes hacerlo diferente si a ti te gustase. Y mira, vas a enrollar un poquito, como, no sé, unos 8 milímetros más o menos de alambre. Cuando lo tengas metes otra bolita, vas a doblar, fíjate bien. Y sujetándolo por ahí justo, vas a volver a enrollar. Con la mano es muy difícil porque es una pieza muy pequeña, así que cuando veas que ya no puedes seguir enrollando, vas a coger tus alicates y vas a seguir enrollando un poco más simplemente para que nos quede pues algo un poquito más compacto, que no se nos mueva la bola demasiado. Una vez que ya sientas que este está bien, vas a volver al primero y también lo vas a enrollar con los alicates para que te queden más o menos igual. Tienes que hacer esto pues tantas veces como palitos quieras que tenga tu flor. Yo lo he hecho 5 veces. El procedimiento es el mismo. Metes una bolita, doblas y vas enrollando ese alambre. Te quedará algo similar a esto. Tienes que enrollar un poquitín ese final, cortas el exceso y ves ese piquito. Pues lo tienes que doblar para que no se vea. Lo doblas así hacia uno de los lados que se va a quedar debajo, eso no se va a ver. Esta sería la parte que se ve. Y ahora apagamos las luces para trabajar con nuestra resina ultravioleta de Resin Pro. Echa un buen chorrete. Yo estoy haciendo solo un pétalo, tú tendrás que hacer todos a la vez, ¿vale? Le echamos un poquito de este tinte que es tinte vitrail. No se ve muy bien pero es un color violeta bastante bonito. Con un par de gotas por pétalo debería de servirte para que no se desborde todo. Y lo que tienes que hacer es extender bien todo eso por nuestro pétalo, que nos quede uniforme. Ahora al resto que te quede le vas a echar un poquito más de tinte. Con esto conseguiremos el mismo tono pero un poquito más oscuro. Y lo vas a echar justo en esa puntita del pétalo. Lo vas a mezclar un poquito para que se mimeticen ahí los dos colores. Y enseguida le vas a poner tu luz ultravioleta o lo puedes poner al sol, recuerda. Te va a quedar algo similar a esto. Ahora vas a colocar ese marco que hicimos tan bonito con forma de gota y vas a presentar lo que serían tus pétalos como quieres que vaya tu flor. Cuando lo tengas claro vas a poner un poquito de resina. Suficiente como para que puedas cubrir todos esos pétalos y que se nos pegue el pétalo tercero que es el que va en el centro. Si ves que te has quedado corta con la primera pues sigue echando resina, sobre todo en los huequecitos de abajo para que luego se nos quede pegado esa florecita al mar. Asegúrate de extenderlo todo bien por los pétalitos para que no te quede nada raro. Cuando lo tengas le vamos a poner las anteras a esta flor tan bonita y lo vamos a secar de nuevo. Puedes secarlo, recuerdo, con la luz ultravioleta o lo puedes secar a la luz del sol. Por la parte de detrás de nuestro pendiente también vamos a echar un buen pegote para conseguir pues esa transparencia tan bonita de estos pendientes. Y cuando lo tengas mira vas a girar ese palo grande de arriba y vas a hacer pues un agujerillo o un enganche. Ya solo te queda ponerle un enganche para pendientes de estos estilos hippie y listo. Fijaos que pendientes tan bonitos hemos conseguido hacer con un poquito de resina. Si es que parecen comprados. Y si te ha gustado este vídeo porfa déjame un super like. Recuerda si no estás suscrito suscríbete porque cada sábado tengo un montón de ideas que quiero compartir contigo. Dale a la campanita, eso sí, para que Youtube te avise. Y nada, te voy a mandar un abrazo super 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 fuerte allá en la parte del mundo donde te encuentres. Recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Recuerda, nos vemos en el próximo vídeo.